Si viene buscando paz ¿Quién viene buscando paz? ¿Quién viene buscando paz? Esto es Mezuki, loco Si viene buscando paz Lo siento, este no es tu lugar Por eso lo ansío, este calofrío Llenito de flores que no sabe odiar Que siente miedo y valentía Y que ve que sentío todo lo que decía Saltando al vacío, susurrando bosques de salvación En todo lo que escribía Sé que sentía la vida, comaba la vida Y nunca la dejaría escapar Ese que creía en una vida digna Pa' todos, pa' él, no para de luchar Perdió la soberbia de la gran ciudad Sacó la ballesta y guerra en cada verso Defiendo trincheras contra el liberal Esto que sentimos no se puede explicar Tan puro, tan puro Y mi corazoncito no quiere dejarlo escapar Hablo de cositas que no entenderán Salir de ese mundo solo pa' observar Abrir otras puertas hacia la realidad Loco de atar, todo se lo dice Loco de atar Nunca se vistieron de malo Ellos siempre fueron la aurora El rocío que moja la boca Sedientas de niños ansiosos a que pasen la hora Y nunca se vistieron de malo Ellos siempre fueron la aurora El rocío que moja la boca Sedientas de niños ansiosos a que pasen la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!